Y así dos minutos y medio de parálisis. Algo que solo se explica retrocediendo a un partido en el que volvió a ser esa versión que no genera debate. Porque no marcó la diferencia. Apenas yéndose de su paro generando peligro. Con una actitud que fue de más a menos. Un lenguaje corporal a la altura del estado del equipo. Peleó y cayó. Pero no fue el Joao de Cádiz que revolucionó el encuentro. Desesperado. Poco afortunado. Y cambiado. Lanza una primera mirada al Cholo que no es correspondida. Una segunda. Unas palabras entre dientes. Y sale el enfado. Con interés por el resultado del Everkusen. Pero ni eso salió en una noche que dejó aún una imagen más. La de un Joao inmóvil tras el pitido final. Bloqueado. Incrédulo. Sabedor de que se acabó Europa esta temporada. Espectador de unos compañeros que agradecían el apoyo de los suyos. Que aguantaban el chaparrón. Dos minutos y medio de una estrella perdida en un banquillo. Pero esta vez... Por decisión propia. Por decisión propia.